Fikri le callará la boca a muchos. No soy millonario, pero tengo algo más importante. El amor de mis hijos. Y esta semana la novela que está representando tus tardes. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Traeré los diamantes. Te demostrará que el amor lo puede todo. ¿Los Ellie Balls somos invencibles? ¡Así es! Ay, Fikri, te llegó tu peor pesadilla. Maldito seas, ¿dónde has estado? ¿Y cómo estás? ¿Cuánto se inverte, madre? ¿Qué? ¿Qué? Van a amar a esta doñita. Dijiste que había muerto como diablo. Ay, perdón, señora. ¿Me dijiste señora? Amor de familia. De lunes a viernes a las 2 por TVN. Eres bienvenida. ¡Ay!